Bueno, 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 Nakamasuelis. ¿Cómo estamos, compañeros? Pues hoy, como veis, no estoy solito, en esta sección que tanto os gusta a vosotros, con invitados 100 bien tops. Y hoy, bueno, hoy tenemos el placer de tener aquí a Chuty, en Styler. Hey, hola, ¿qué tal? Lo primerísimo de todo, me imagino que realmente la gran mayoría a la música. Lo volumen de la música, ¿verdad? Gracias, Nakamas, gracias. Si os quiere, menos mal que os tengo. Lo dicho, prácticamente todo el mundo te conocerá, me imagino yo, pero aún así, qué menos que una presentación. Así que, bueno, yo seguramente te presentaría bien, pero creo que nadie mejor que tú mismo para presentarte, tío. Bueno, pues yo soy Sergio, o Chuty, como me conocen. Soy freestyler, me dedico al mundo del freestyle, soy competidor de batallas y tal. Bueno, luego hago cosas de rap, evidentemente también, tengo mis trabajos y tal. Pero bueno, básicamente la mayoría me conoce por el mundo del freestyle y bueno, pues vengo aquí a pasar un rato. A descubrir ese lado oculto que poca gente conoce, ¿no? Ese Chuty Friki. Porque es verdad que hay bastantes freestylers que sí que se caracterizan por ser un pues rollo friki, ¿no? Yo que sé, Kensuke, gente así, Tirpa también es conocido, que es del mundillo otaku, pero de ti que yo sepa tampoco se comenta tanto. Pues bueno, básicamente para explicar un poco a los nakamas, lo primero de todo voy a, normalmente no suelo quitar las notificaciones, pero en este caso siempre aviso de que quito las notificaciones a los nakamas por si no os sale vuestras suscripciones o lo que sea. Más que nada por el tema de no andar interrumpiendo ni nada, porque luego este vídeo seguramente pues se quede aquí en Twitch y demás. Así que por no andar ahí interrumpiendo. Y bueno, pues ¿en qué va a consistir un poco este directito? El tiempo no está estipulado, o sea, estamos en media hora, una hora, lo que surja, como vayamos estando cómodos. Y se va a dividir en un par, tres de secciones, todas enfocadas a One Piece obviamente, pero bueno, donde pondremos a nuestro querido Chuty pues un poco en compromiso One Pieceero, ¿vale? No van a ser preguntas de examen, sino que van a ser preguntas pues para descubrir un poco sobre ti, básicamente en este mundillo de One Piece, que yo creo que es lo que a la gente le interesa. Y bueno, pues para romper un poquito el lleno, para empezar, no va a ser una pregunta de One Piece, sino algo que me ha comentado un colega que le molería preguntar y me ha parecido muy buena idea. Y es... Alguna pregunta que estés hasta los cojones de responder, básicamente. O sea que habrás hecho varias entrevistas, me imagino pues alguna de ellas que digas, joder, ya está la preguntita de siempre. No, o sea que sí, todas las preguntas que nos hacen suelen ser muy parecidas, o sea, yo cuando voy a hacer tipo entrevistas y tal, o sea, no, en plan, apariciones sueltas en canales, hace poco estuve también en un canal de tuits, de batallas en concreto y tal, no hay, pero cuando nos hacen entrevistas que tenemos que hacer una sesión de medios o tal, voy como muy mentalizada que prácticamente voy a tener que contestar con mucho diez preguntas a diez personas diferentes que me van a hacer, pues eso, de cada diez preguntas que me hacen, siete suelen ser las mismas normalmente, ¿sabes? De plan, pues si estás en blanco, que cómo empezaste, que si vives de ello, que si no sé qué, y luego ya la gente que es más técnica, pues últimamente, que si voy a ir a Red Bull, que si algún día voy a volver a FMS, que si no sé qué, pues un poco de todo. Pero bueno, entiendo que la gente al final no se ve todas las entrevistas que nos hacen y que hay gente que tiene dudas, pero bueno, ya te digo, no hay ninguna en concreto que... Que te dé pereza, no en plan, joder. No. Vale, 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 pues por suerte aún así ninguna de esas la vas a tener por aquí, de las que has comentado. Siguiente, que también es todo lo contrario, ¿hay alguna vez alguna pregunta que te gustaría que te hicieran o porque tienes la, yo que sé, una respuesta ya súper premeditada y estás deseando que algún día te la pregunten o algo? ¿O no? No, en verdad no, o sea, no porque no suelo ser una persona que esté como muy atenta de intentar tirar información, o sea, cuando quiero decir algo prácticamente, lo digo, sabes, o sea, si hay algo que me importa de verdad, como que creo que tiene que quedar claro por mi parte, no espero a que me la pregunten ni esfuerzo, o sea, en plan, si tú me haces una pregunta, yo puedo intentar conducir para acabar, pero no me gusta eso, o sea, si yo creo que es algo que tengo que decir, lo digo yo por mis redes, por mis medios, y las que me hacen puede ser porque les surge y yo pues encantado. Vale, vale, perfecto. Eran dos preguntitos que no tienen absolutamente nada que ver con One Piece, pero estaban ahí dándole vueltas. Y ahora ya vamos a enfocarnos un poquito en lo que nos interesa y a lo que venimos. Y la primera pregunta de todas, yo creo que para abrir un poquito así la veda, a Mucha Peña, a mí al primero, nos quedamos bastante locos al saber que te molaba One Piece. ¿De dónde viene este vicio, la serie de One Piece? ¿Es tu primer anime? No, yo creo que no fue el primero que vi. Es verdad que no me acuerdo muy bien cuando lo empecé a ver, porque lo vi cuando era pequeño. De hecho, estoy casi seguro que lo empezaría a ver en la tele, en castellano, y luego pararía en la emisión o algo y ahí le perdí un poco la pista. Yo es que ya te digo, de pequeño se veía mucho, lo típico de que cuando venías a comer del colegio, te echaban el A2 Digimon o te echaban movidas así y tal, o sea, había muchos, ¿sabes? Pero sí es verdad que es un anime que es tan largo que sí es el que he podido seguir a lo largo de mi vida, aunque ya te digo, tuve un parón, creo, desde que lo dejaron de emitir en televisión, hasta que una vez lo reencontré y irían por el arco de cuando van donde voy a Hanko, donde se lo encuentra la primera vez con los Amazonas y tal, justo antes de ir el down, pues por ahí lo recuperé, que además creo que vi un capítulo en YouTube, que ahora lo tienen como muy limitado y tal. Está prohibidísimo, sí, sí. Ahora es imposible, pero sí creo que vi un capítulo de eso justo en YouTube y me volví como a reenganchar y ya me lo vi entero, ¿sabes? O sea, pues empezaste prontito otra vez, ¿eh? O sea, aunque hubo bastante tiempo sin esto, porque yo creo que, al igual que tú, prácticamente todo el mundo es un poco del mismo rollo. O sea, lo echan en la tele hasta la Isla del Cielo o el siguiente arco, el de los astilleros en Water 7, y ya como que a partir de ahí se deja de emitir, todo el mundo lo deja y luego por X o por Y acaba volviéndose a viciar. Yo, por ejemplo, me vicié en Tres Rosas, o sea, bastante más lejos que lo tuyo. Sí, sí, pero vale, vale. ¿Y has visto algún anime más o solamente eres de One Piece? No, sí, veo muchos. Veo muchos. Muy otaku. Sí, sí, o sea, es verdad que no veo muy especializado, muy de nicho. O sea, soy el típico que se ve en los más mainstream. O sea, me he visto un beso. Me he visto Goku, me he visto Dragon Ball, me he visto Bleach, me he visto Shao, o sea, Horror Online, me he visto Tokyo Ghoul, me he visto, yo qué sé, por los típicos, My Hero Academia, ahora lo estoy siguiendo también. O sea, que eres un mainstream de cojones, vamos, como yo. Un metal, sí. Es que son los mejores, ¿no? Para qué meternos en más si hay bastantes buenos así de primeros. ¿Y One Piece sería tu favorito? ¿O crees que hay otro...? Sí, yo creo que sí. O sea, hay muchos que me gustan, pero también te digo que me cuesta mucho que me guste uno entero. O sea, hay algunos que me gustan partes. Bueno, Ataque a los Titanes y My Hero Academia sí me gusta bastante. O sea, me parecen muy constantes. Pero no hay... O sea, por ejemplo, a mí, por especialidad, ya que también me gustan los videojuegos, para mí la primera temporada de Sword Art Online me parece espectacular, pero luego decae mucho. Ahora la última temporada, la segunda parte, me ha gustado otra vez, pero se ha tirado muchas temporadas haciendo lo tal. Y con Tokyo Ghoul prácticamente lo mismo. La idea me parece muy guay. La de rescatarlo, ¿no? La temporada me parece espectacular, pero luego se me caen mucho. Entonces, me cuesta que una serie me guste a lo largo de... Y bueno, One Piece creo que mola bastante. O sea, dentro de que cuando son muy largas tienes tus capítulos de contexto, de ir preparando un poco el ambiente para que se calde y tal. Claro, es una historia... Sí, sí, es una historia muy diferente. Creo que a lo largo es muy constante, tocan muchos palos, se meten muchas materias, ya más allá de que tiene buenas peleas, se meten también muchas cosas sociales, tiene como mucho contenido muy diferente. Y creo que es el relleno menos relleno. O sea, tú te ves Naruto y te comes el relleno, y el relleno es de decir, hostia, esto es una locura. Has visto Naruto también, ¿no? Entiendo. Sí. Vale, vale. One Piece el relleno no es tanto un relleno, es como más contextualizar, vincularte sentimientos a ciertos personajes con lo que le haya podido pasar. Evidentemente no todos los capítulos van a ser en plan, venga, se ha dado Dios Tejol 1, ahora el siguiente capítulo con otro, y con otro no. Claro. Que eso es un poco lo que me ha hecho falta en Dragon Ball. Que Dragon Ball es un poco, viene uno muy fuerte hasta que Goku le gana, viene otro más fuerte hasta que le gana, y falta un poco de... Y creo que es lo que me hace que One Piece me guste un poco por encima de las demás. Me gusta que lo hayas analizado así, porque mucha gente, o sea, a ver, la gente que nos mola mucho One Piece sabemos que obviamente va más allá de las peleas, y que de hecho es que no es ni lo principal como tal las peleas, o sea, a diferencia de, pues como dices, Dragon Ball, pues sí, o sea, llega uno más fuerte, pues Goku se hace más fuerte, le gana, llega otro más fuerte, y así todo el rato. En One Piece al final es la magia esa de, pues es una pedazo de historia que en el capítulo 500 te ha enlazado una cosa del 30, y eso la verdad que mola mucho. Pues me alegro, tío, de que lo hayas visto de esa manera. Y ahora mismo veo que están preguntando algo un poquito por aquí. Tú no lees el manga, ¿no? Estás solamente al anime. No, o sea, me cuesta mucho el manga, tío. Me cuesta mucho porque las peleas, o sea, dentro de que evidentemente lo que te digo, valoro mucho más aspectos dentro de una serie, pero las peleas no me consiguen transmitir lo mismo en manga que en anime. O sea, en manga me terminé, por ejemplo, Naruto, porque yo lo empecé a ver cuando iba ya bastante avanzado, o sea, estaría ya a punto de terminar tal, y me vicié, y me lo vi, me lo vi, me lo vi, y llegué justo al apartado en el que están… Bueno, tampoco me quiero poner a la espolera de la gente, porque ya terminó hace mil años, cabrones. Dale, dale, enseñando cuenta como spoiler, ¿no? ¿Sabes? Pero en plan, no me acuerdo muy bien, porque me la vi tan del tirón que no me acuerdo muy bien, pero había como un compañero de, no sé si de Kaká, si de cuando eran pequeños, que el de la máscara… Ubito. Ubito, sí. Pues, ¿sabes? Por ahí más o menos me puse al día, y ya quería ver cómo terminaba, pero, tío, o sea, no me puedo esperar una semana para ver un capítulo, y ya había terminado, y dije, me van a spoilear, ya ha terminado, me lo veo del tirón, y me lo vi del tirón, y de hecho no la he visto terminar en anime, y seguramente la pelea de Naruto con Sasuke, la última, cuando ya tienen ese encontronazo de brazo con brazo, tiene que ser espectacular, pero no, esa sí me la he visto en manga solo. Pero nada, en general veo anime solo. Vale, vale, o sea, y a One Piece ni le has dado la oportunidad, ¿no? Al manga. Pues justo entiendo, Naruto a mí por lo menos me pasó, también igual es porque era un poco más noob, leyendo manga, pero yo con Naruto me acuerdo que sí que me costó bastante entenderlo, porque era como los combates eran mucha raya, mucho como torbellino, digamos, y cosas así, era como un poco confuso. Pero con One Piece justo la verdad que es verdad que yo por lo menos, y si yo lo entiendo, lo entiende cualquiera, hazme caso, te lo pueden corroborar los nakamas, pues es fácil de entender. Así que al igual que he hecho con algún otro invitado, te invito a que por lo menos pruebes ahí a darle un poquito al manga. Que ves tres, cuatro capítulos y no te mola, pues pasa. O sea, pero a mí el simple hecho de pensar... Pero también sabes qué pasa, que a mí el sonido me ayuda mucho. O sea, a mí, por ejemplo, en el momento en el que Usup ya se carga la bandera con Nico Robin diciendo, quiero vivir, no sé qué, tal, suena la banda sonora y tal, a mí eso, leerlo, no es lo mismo que escucharlo y verlo, y de decir, y ahí tú ya, cuando te escuchas la banda sonora y tal, sabes que van a pasar cosas. Dices, bueno, le van a calentar el morro a los otros ya, cien por cien, y sabes, que a lo mejor lo lees y sigue siendo un momentazo y seguramente el dibujo sea mucho mejor y sabes que no soy como un hater del manga, ni mucho menos, pero a mí no me transmite lo mismo. O sea, a mí el escucharlo en audio original, obviamente, o sea, en castellano, o sea, me parece un poco más... Es una mierda. Es una mierda. Escucharlo en versión original, con la banda sonora y todo eso, como lo van introduciendo en cada momento y tal, me ayuda mucho, la verdad. Vale, sí, a ver, eso en realidad yo creo que la mayoría estamos de acuerdo. O sea, obviamente no es lo mismo leer una historia estática que una dinámica con su musiquita, encima justo One Piece, que tiene tres, cuatro bandas sonoras bastante epicardas. Claro. Y estando al día como estás en el anime, ¿qué te está pareciendo Wano? Bueno, tengo que decir que ahora la estoy dejando correr, no sé cuántos capítulos estaré ahora mismo detrás, puede ser que aún no creo que tampoco, son muchos, serán 15 con muchísimo. Me quedé cuando lo de Oden, que tampoco... El pasado de Oden. Lo de la tabla. eso es. Vale. sí, sí. Pues por ahí más o menos, y desde ahí lo dejé correr por lo mismo, porque es lo que te digo, siempre me pasa lo mismo con One Piece, es como que llego hasta este punto, decido que lo voy a dejar correr, empiezo a ver otras series o a desarrollar otras series y cuando ya pienso que llevan, pues eso, 15, 20, 30 capítulos, me pongo otra vez. Sí, tío, es que lo de semana a semana, a mí se me hace un poco de bola. Bien, el arco me está gustando bastante, o sea, creo que al final consiguen conectar con, pues eso, como un poco con Doflamingo, con Arlong, al principio, con todos, tiene ese toque de decir, tío, a Lorochi este, de todo el mundo necesitamos ya que le piten los brazos, tío, y que... Los brazos o la cabeza o lo que sea, ¿no? Claro, o sea, te genera ese sentimiento de decir, tío, ya está, ¿sabes? O sea, ya. Y bueno, al final, pues creo que el arco es, no sé, o sea, ya también te digo, al final hay mucho rumor, hay mucha especulación de lo que se pretende hacer, de que si no sé si incluso el mismo autor os llegó a decir, que esto iba a ser como, que, que de hecho la pelea de, bueno, donde Ace con todo el mundo, o no sé qué, que iba a ser como un cumpleaños prácticamente al lado de esto, y a todo el mundo ya, ¿sabes? Se ha dicho, se ha dicho, se ha dicho. O sea, que claro, está preparado por las nubes, entonces, a ver. Y he de decir, sin absolutamente ningún spoiler, que te estás dejándolo en la mejor parte, o sea, ahora mismo, a donde van en el día en el anime, esos 15 capítulos que aún has visto, pues sí que, sí que, pues a ver, se tomó un rumbo interesante, pero es como que está a punto de empezar lo top de verdad de Wano, y diría yo que de lo mejorcito de la serie, o sea, lo que hemos visto los del manga, y donde va a entrar ahora el anime, te juro que si te ha molado One Piece en estos casi mil capítulos, lo que te viene por delante es que lo vas a flipar, tío, porque yo creo que casi todo el mundo estamos de acuerdo aquí en el chat, en que efectivamente, o sea, está lo de ahora, no, es que no quiero dar ni nombres, por si acaso, pero es que te vas a flipar, o sea, vas a flipar, te va a enganchar aún más a One Piece, la puta es eso, que tienes ahora 15 capítulos, después de estar, pues 15 capítulos, que son 4 o 5 meses sin ver One Piece, pues... Claro, al mes son 4, como mucho, o sea... Es que la puta es que has estado 4 o 5 meses sin ver One Piece, para en un día ventilarte todos los capítulos que has estado de sufrimiento, pero bueno, pero te va a merecer la pena, ya verás, o sea, además es que la animación ahora es que te, o sea, es que da papaja, tío, da paputa, paja. Y bueno, y echando ya un poquito para atrás, en el tema One Piece, ¿cuál es el arco con el que te quedarías? ¿Cuál es el que más te cautivó, digamos? Creo que como arco o momento, como lo quieran llamar, yo creo que el de Impel Down, posiblemente para unido prácticamente a Marineford, pero ya desde Impel Down me llama mucho la atención, o sea, el momento en cómo recibe la noticia, cómo se desplaza hasta la prisión, un poco cómo te narran, cómo ha sido ese enfrentamiento del cabezonerío, de ir a buscarle, se enfrenta contra la banda, ya dentro de la prisión se queda nada de poder tal, se lo llevan a otro lado, o sea, sí creo que es como el arco que más, y encima es el arco en el que me reengancho otra vez a ver la serie, ¿sabes? Eso te iba a preguntar, si fue un poco como tu punto de inflexión, de decir, me he viciado aquí. Creo que influye mucho, o sea, dentro de que hay muchos momentos que me han molado, o sea, por ejemplo, para mí, cuando luchan con la banda de Arlong, o sea, también es como muy destacado, porque yo por lo menos, o que recuerde, es como el primer momento en el que vi como que cada miembro de la tripulación tenía como un rival individual, no eran todos a por un rival, a por un, por ejemplo, ahora si te vean, ¿sabes? Es como que evidentemente hay un espadachi pa' zoro, hay uno que da patadas pa' san y hay uno que tal, pero hasta ese punto prácticamente todos iban a por el mayordomo de las niñas, a que estaba con un supe en su pueblo, o que no sé qué, pero eran como un único, un único objetivo. Y ese con Arlong ya es el primer momento en el que cada miembro tiene su enfrentamiento individual, y entonces eso me molo bastante, y Arlong es un, es como un malo, por así decirlo, que a mí me gusta bastante, entonces a mí me gustó. Pero creo que como Arco, como tal, ya lo de Impel Down me parece espectacular. Sí, Impel Down, además, si te das cuenta, es un poco como el inicio de lo que el autor de Keoda iba a demostrarnos, que Luffy no es absolutamente nada en el mundo todavía, o sea, porque luego ya llegó Marineford y a ver, o sea, Luffy era una mosca, sí que dio mucho la nota, pero quiero decir, o sea, el pobre estaba ahí frente a los tres almirantes y no hacía nada, o sea, y se iba encontrado con Big Hawk y no podía hacer nada, y así con todos. Pero en Impel Down ya empezó con el propio Magellan, con el jefe de la prisión, donde dijo, a ver chaval, ¿a dónde vas? O sea, no juegues a ser pirata, que no te funciona. Pues sí, pues sí, y también con lo de Arlon Park que comentas, está muy guapo, porque además, en esto que tú has comentado al principio, como de que te van hilando cosas y te las enganchan, es que Arlon Park, un puto arco del capítulo 20 de One Piece, donde parece, pues que, vale, pasado de Nami, un villano, el primer villano serio, entre comillas y tal, y como que se queda ahí. Y de repente en la isla, Jojin, te mete en el pasado de Fisher Tiger, el antiguo capitán de los piratas estos, y ahí como que explican y justifican el odio que tenía Arlon hacia los humanos. O sea, es como... Claro, también eso muchas veces lo he pensado de, a ver, no sé cómo se ha desarrollado, pero un poco por carisma de personajes y tal, no sé hasta qué punto tenían intención, o sea, esto sabrás tú mil veces más que yo, el autor, si tenía intención de hacer una serie tan larga, o sea, ha ido encontrando un poco, pues como se hablaba de Dragon Ball, que pensaba que iba a terminar con el Super Saiyan de Freezer, y luego, cómo es una super serie, tienes que seguir o tal. Pero tío, muchas veces yo he tenido la sensación, también es como falta de objetividad, a lo mejor por mi parte, porque son dos personajes que me gustan mucho, como Arlon y como Ace, pero es como plan en Sabo y en Odi, o sea, veo como el decir, uff, a lo mejor nos hemos cargado hasta muy pronto, o qué pena que su desarrollo no haya podido dar para más, y le intentamos dar un contexto más para adelante, de que justo todo el arco de los Gyoji, esto como dices tú tal, respecto a lo que fue Arlon en su día, o lo de que Sabo llegue, se coma la fruta, y ahora se sigue desarrollando, es decir, tío, al final son personajes, que para el carisma que tienen, para el seguimiento que tienen, y para la aceptación que tienen, como que se han diluido muy rápido, ¿sabes? Se han quedado fuera muy rápido, entonces, muchas veces veo en personajes, y en momentos eso, de decir, hostia, se le da contexto más adelante, y a ver, es normal, o sea, incluso la película, creo que en la última, o de las últimas, cuando aparece Ace, incluso la película, es decir, pues este pavo, tío, ya que hace saliendo aquí, haciéndolo del camino de fuego, para que se vaya. Ah, sí, en la última, eso es precioso, me pego una llorera, que flipas. Pero que al final es eso, son personajes que tienen tanto carisma, aceptación, que al final le tienes que seguir dando bola, estén como estén. Claro, yo en el caso de Ace, puedo entender lo que hizo, porque al final, Arlong, Arlong sí que lo repescaría un poquito, de hecho, nunca mejor dicho, pero sí que lo repescaría, porque es un personaje muy carismático, muy de los primeros villanos, que incluso lo sacas ahora, y te puede causar una nostalgia muy guapa, para la serie, pues como con Crocodile and Impel Down, básicamente, pero con Ace, yo sí que lo veo guay como lo ha hecho, porque es como un personaje, efectivamente, tan carismático, y que nos gusta tanto, que de repente, sea la razón por la que Luffy, se ve obligado a mejorar, en realidad, o sea, porque no ha sido capaz de defender a su hermano, muera, nos cause como el primer trauma, entre muchas comillas, de la serie, yo Ace sí que lo veo muy guay, y luego, como que Oda lo quiso, no arreglar, sino como continuar, porque obviamente lo tenía pensadísimo, con Sabo, y con un tema muy importante, en One Piece, que no sé hasta qué punto, esto lo habrás escuchado en la serie, o serás consciente de ello, pero el tema de heredar voluntades, eso es súper importante, en la serie, y de hecho, en la propia muerte de Ace, Shiro Hige, antes de morir también, dice que al igual que alguien heredó la voluntad de Roger, refiriéndose a Luffy, hay alguien que heredará la voluntad de Ace, y ahí se está refiriendo totalmente a Sabo, que de hecho se simboliza luego en Dres Rosa, cuando se zampa la mera mera, y a mí por ejemplo eso me parece admirable, o sea que Marineford te está diciendo indirectamente, que va a parecer Sabo, o sea. Claro, y que luego al final, si ahí también te lo quitas un poco, se puede justificar un poco la escala de poder también, porque ahí, como tú lo has dicho antes, ahí todavía no era nadie, o sea, respecto a todos los demás, o sea, son de los dos más lamentables que hay allí, cómo justificas que al final, el hijo de Gold Roger, más adelante en la serie, siga sin saber usar Haki, y si sabes usar Haki, con el lugar del que tiene, y siendo el hijo de, cómo va a ser el rey de los piratas Luffy, si llega a serlo y no, ¿sabes? Y pues bueno, entiendo que al final ese recorrido que se le ha tenido que dar y tal, pero que es lo que te comento, que al final son personajes, que por mucho que hayan tenido el desarrollo que han tenido, como que se ha seguido todavía dando mucho contexto, y mucha aparición más adelante, y a mí eso como que me gusta que haya, como tantos momentos conectados, ¿sabes? Sí, en Wano un montón con Ace, o sea, Wano tiene muchísima relación con Ace, de hecho, bueno, Ace en ocasiones ha llegado a mencionar, que por ejemplo, que el sombrero este que tenía Oars Jr., el gigante de esto, que se lo hizo Ace, que lo aprendió a hacer en Wano y no sé qué, con Otama, con la niña, también estuvo Ace, más adelante verás más cositas también, o sea, está muy guay que lo recuerden, y siempre que aparece, es como que se nos hace un huequito en el corazón que toca. Y bueno, volviendo un poquito al tema así, descubriéndote un poquito más sobre One Piece, ¿cuál crees que es tu personaje favorito? Pues, a ver, tengo varios, o sea, no tengo un favorito solo como tal, porque favoritos, es verdad, que el que más me ha gustado, sobre todo en media serie, ahora ya, obviamente, con el protagonismo que tienen menos, siempre me ha gustado mucho Ace, pero tengo que decir que, o sea, Luffy, por ejemplo, dentro de que creo que ser protagonista le quita mucho, porque creo que hay mucha gente que, como que no le gusta decir que el protagonista sea que más le gusta, porque parece como fácil, ¿sabes? O sea, siempre más fácil que te guste Vegetta, Goku, siempre más fácil que te guste esa, que el Naruto, o sea, juega con eso, pero es un personaje que a mí me, me llama mucho la atención, tío, que me flipa bastante, ¿sabes? O sea, decir, la actitud que tiene, los cambios de actitud que tiene, respecto a si está con su tripulación, cuando está en serio, y sobre todo, cómo cambia la gente, cuando está con él de broma, como cuando está en él en serio, ¿sabes? O sea, me dijeron, que es jopa, tío, tú ves un capítulo que está ahí, le pega a todo el barco, le da igual a todo el mundo, es un meme, y luego, cuando está en el momento serio, es como plan, aquí está él. Hay que respetar al capitán, y vamos a ir a la parte con él. Es un personaje que a mí me gusta mucho, o sea, me gusta bastante. Luego, como te digo, Arlo, me gustó mucho al principio, o sea, me parece que está muy bien desarrollado el primer gran, mala persona, por decirlo de alguna manera, en la aula. De decir, sí, o sea, ya es como un motivo, no es los que habían habido antes, en plan, no, yo quiero ser más fuerte, no, no, este simplemente es por joder, es que a una tía le ha dicho que le va a soltar cuando reúna tal, y cuando está junto a reunirlo, o sea, ya es por la cara. Entonces, es como un muy buen desarrollo de personaje. Siempre me ha gustado mucho, Aoki se llama, ¿Aoki? No, el de hielo, el de hielo, sí. Aoki. Aoki, ese. Pues, ese siempre me ha gustado mucho, pero ese me ha gustado más por los videojuegos, de One Piece, que por la serie, porque la serie tampoco tiene una trascendencia vital, ni nada. Pero tiene un halo de misterio que me cago en la puta, ¿eh? O sea, cuando aparece de repente en Punjazar, ahí al final que es como, a ver, ¿tú qué haces aquí? ¿Y por qué estás con Kurohige? ¿Sabes? O sea, eso es muy, eso es muy bestia, la verdad. Pues ese por también, o sea, ese también por la cara me mola bastante. ¿Te sueles montar alguna teoría alguna vez? Por ejemplo eso, ves a Okiji así, o sea, no montar obviamente estructurada y tal, como haría yo para un video, pero pensarte cosillas de ello, que sé, de joder, pues igual a Okiji, ¿qué cojones hace con Kurohige? ¿Estará infiltrado? No sé qué. ¿Alguna cosilla así te sueles montar? O sea, no porque, o sea, con One Piece no me pasa, porque es una serie tan larga, que no, o sea, no sé el rumbo que le pueden dar de aquí, o sea, que una serie de 100 capítulos ya es una serie, o sea, hay muchas series que duran menos. Entonces, en 100 capítulos, si el autor te quiere llevar a otra cosa totalmente que no tiene nada que ver, te va a llevar, ¿sabes? Entonces, no, con series que son más cortas sí me voy yo más o menos imaginando quién puede ser tal, qué rol puede tener cada uno, qué tal, pero con One Piece es tan larga al final me dedico simplemente a verla. A verla, ¿no? Ya entiendo que cuando se vaya encarando el momento más final o algo, pues ya ahí sí empezaré a montarme mis teorías y a darle a mi cabeza, pero ahora mismo no, que ahora mismo es como está cerca del capítulo 1000 y nadie me está diciendo que no pueda haber 1500, es que esta gente es a lo que la petece. Tal cual. Y no te has llegado nunca, por ejemplo, a plantear qué es el One Piece, o sea, algo que es como tan sencillo, el título de la serie y mil capítulos después no sabemos ni qué significa. No lo sé, o sea, viendo un poco la línea que lleva la serie, me costaría mucho pensar que sea algo material, o sea, me costaría muchísimo, ¿sabes? O sea, tampoco te digo que sea en plan el pergamino dorado de Kung Fu Panda, ¿sabes? O sea, en plan, te tienes que dar cuenta que el One Piece es ser un gran capitán de barcos, tampoco creo que sea eso. Sí, ni la aventura, ni mierdas así. Claro, pero tampoco creo que sea algo material, o sea, es lo único que me costaría pensar, un poco por ver un poco los valores que intenta transmitir la serie, cómo se desarrolla la actitud de los protagonistas, que son como muy desapegados de eso, totalmente. Entonces me costaría mucho que la recompensa sea algo así, por así decirlo. O sea, si no es nada abstracto, digamos, como el hecho de una aventura y nada por el estilo, y tampoco es algo material, ¿qué se te puede ocurrir? Porque hay poquitas cosas que... Muy pocas movidas, tío, pero por eso te digo, es que no tengo ni la menor idea, ¿sabes? O sea... Yo si quieres te puedo contar lo que creo que es, o por lo menos una parte. Sí, o sea, si tú te subes la teoría. Vale, no, digo más que nada porque igual prefieres no saberlo, hay gente que prefiere no saberlo porque igual por lo que sea acierto y ya te jodo. Yo creo que es, en muy pequeño resumen, porque es un vídeo que tengo que durar 20 minutos, es la parte no contada de la canción del saque de Binks, la canción que canta Brooke, la del yojojojo. Esa letra, si la traduces al castellano, te cuenta una historia de cómo tienen que abandonar un lugar porque como que se oscurece el mundo y no sé qué, tienen que escapar de ahí y como que se queda un poco a medias la historia. Entonces yo la teoría que tengo básicamente es que el One Piece es la unión de todos los poneglyphs, las piedras, que se supone que esas cuentan la historia del siglo vacío, pues que realmente la manera en la que lo explican es con la letra de una canción y está todo en los poneglyphs. Entonces, luego Robin los unirá a todos y de alguna manera, posiblemente en la isla donde está el One Piece, ahí haya otro poneglyphs que diga, oye, únelo al saque de Binks y entonces pondrán todo en orden, lo unirán y verán que está toda la canción del saque de Binks. Entonces el One Piece básicamente es una canción que cuenta la historia de lo que hizo el gobierno mundial hace 800 años y a raíz de ahí Luffy se pondrá manos a la obra para ir a por el gobierno y reventarlos. Claro, si es que puede ser, o sea, me refiero, yo hablo con amigos, o sea, ya te digo, no tanto a teorías pero sí por charlar, y es lo que decían, o sea, hay muchos amigos que piensan que en plan la serie no termina con Luffy siendo el rey de los piratas, o sea, tengo amigos que piensan que Luffy será el rey de los piratas antes de terminar la serie pero se dará cuenta que el gobierno todavía está por encima y que no tiene que pasar por ahí y que hay algo que restablecer ahí. Pero que te digo que es que la serie al final tiene tantas movidas tan raras que es que es en plan, tío, no sé, que el One Piece puede ser, tío, yo qué sé. Un pescado de repente, ¿sabes? Pero, ¿sabes? Es que te dicen que es un hombre y te lo crees, te dicen que es, tío, lo que sea, ¿sabes? Entonces es joven. Y Oda te lo argumenta de alguna forma, no sabes cómo, pero te lo argumenta y es verdad, si en el capítulo 20 me lo dijeron, es verdad. Claro, es una serie tan larga que al final es muy difícil tener de memoria todo como bailar o lo que te quieran contar de aquí en adelante. Pero sí, a ver, yo creo que el gobierno ahora ya está como ganando mucho protagonismo. O sea, yo antes, evidentemente, he escuchado hablar del gobierno y tal, pero era como un ente muy abstracto, muy fuera de lo que se estaba hablando. Aquí se estaba hablando prácticamente de la marina, de los yonkos, de los ichibukai y de los piratas normales. Pero ahora el gobierno ya sí, desde que aparece, pues eso, ya que tenían, ¿cómo se llamaba? El kuma o algo así, lo tenían ahí como de esclavo y movidas. O sea, ya está ganando como un protagonismo muy fuerte y dándole como ese carácter de villano. Que antes no tenía, antes tenía como un ente superior de justicia que como les toca la nariz, se vienen, te aborren y ya está. Pero ahora se le está dando de que son malos, ¿sabes? Entonces, algo tienen que jugar más adelante. Sí, desde el reverie, bueno, a ver, en realidad desde antes. De hecho, yo creo que, aunque en la serie no se demostrase, se iba dando por hecho que los malos finales o era Kuro Higge o era el gobierno, pero, ya después del reverie es como una hincada. O sea, de repente, ves que se mueve el suelo, parece todo súper moderno y lo que hay son esclavos debajo empujando el suelo, ¿sabes? O sea, es como hostia, ¿sabes? Pues sí, pues sí. Y bueno, ahora, vamos a, esta era como la primera parte del directo, pues un poco de preguntitas, charla y demás. Ahora, me veo una parte que tengo ganas, ¿vale? Que es que, bueno, es conocido que eres buen argumentando y debatiendo, ¿vale? Bueno, esta vez no hace falta que me argumentes con rimas, así que no te preocupes, ¿vale? Y es, básicamente, yo te voy a poner en situaciones y vas a tener que justificarlas estando en contra mía, ¿vale? El primer caso, por ejemplo, tú imagínate, yo conozco a los haters de One Piece, o sea, sé pues por dónde tiran para argumentar que One Piece es una mierda. Pues yo voy a ser un hater de One Piece y tú vas a tener que argumentarme por qué debería verme la serie y por qué crees que es buena, ¿vale? Vale. Es jodido, ¿no? No he estado tan interiorizado en la serie, o no. Tío, a ver, claro, o sea, yo en verdad nunca he visto, o sea, no sé qué es lo que opinaran los haters de One Piece, o sea... Tranque, eso ya te lo voy a decir yo. No se lo recomendaría, pero tú... Vale, eres libre totalmente, si estás más cómodo argumentando, insultándome, o desprestigiándome a la tontería que quieres, eres absolutamente libre de hacerlo, si ves que vas a estar mal. Perfecto. Vale, pues bueno, pues se empieza. Yo odio One Piece, ¿vale? O sea, no es que odio One Piece porque no lo he visto para empezar, pero bueno, básicamente me da una pereza del horror una serie tan absolutamente larga que además me dicen que se pone buena en el capítulo 200 y pico, 300. ¿Cómo me vendes que empiece a ver One Piece? Una serie que al principio es como tan pa' niños, de dibujos animados. A ver, es que básicamente tú no puedes saber si es pa' niños o es pa' adultos si no lo has visto. Eso tiene, pues un problema ahí primero importante. Dibujos animados, ¿no? Los dibujos son pa' niños. Sí, pero bueno, también está Death Note, que es una serie que ve todo el mundo, Ataque a los Titanes, que me refiero, pues luego cuando los ve Ibai o los impluentes, la gente se lo ve y ahí ya no es pa' niños, ahí ya el anime es lo mejor del mundo. No sé, o sea, al final creo que hay películas o series que encarnan actores de verdad y que son auténticas chorradas o que no son muy recomendables y hay cosas que a través de los dibujos puedes aprender, o sea, me refiero, tú puedes hablar con un ignorante de medicina o te puedes ver la serie del cuerpo humano que también son dibujos y te aseguro que puedes aprender bastante. Pero bueno, One Piece lo que tiene es que es una serie muy larga, pero para empezar, si a ti lo que te molesta es que pueda tener relleno, tú solamente tienes que poner en Google, que supongo que sabrás lo que es, si has vivido los últimos 20 años fuera de tu casa, ver One Piece sin relleno, ya está. Estoy seguro que tú podrás hacerlo y puedes verla. Y que no te gusta lo que pasa con el relleno es que, por ejemplo, Naruto, que a mí Naruto me flipa, yo sé que voy a Google y pongo episodios de relleno y me dicen del 50 al 115, vale, entonces yo voy del 49 al 116 y punto. ¿Qué es lo que pasa? Que con One Piece tengo entendido que lo que hacen es alargar escenas, o sea, pues no sé en qué situación, pero básicamente pues un duelo de miradas que dura como 5 minutos, entonces yo ahí, pues no sé, me da tiempo de hacerme una paja si me apetece. No, a ver, el problema que tiene en verdad es que es muy difícil saltarte el relleno del One Piece también porque te da mucho sentido a muchos personajes, entonces evidentemente si el capítulo 150 no es de relleno y del 147 al 149 sí, pero el 147 al 149 te han presentado un personaje que es bastante importante para uno de los protagonistas y en el 150 que es el que vas a ver tú, justo le matan, pues evidentemente tú no vas a sentir nada ni te vas a alegrar ni te vas a poner triste ni nada porque están viendo simplemente como muere un personaje aleatorio y para una persona que vea la historia que tenga un poco de interés pues le va a afectar más y le va a llegar ¿por qué? porque conoce el personaje Ace no es de los... Hablas de un personaje de relleno, hablas. No, pero por ejemplo Ace no es un personaje principal, entonces si tú directamente te saltas al arco de Marineford vas a ver una escena que a ti te va a dar absolutamente igual pero si tú has ido viendo la serie evidentemente te va a marcar de una manera bastante importante incluso lo que viene acto seguido que es cuando van otra vez a la infancia pues te va a marcar mucho más si has sentido lo que ha pasado durante ese enfrentamiento de Marineford así simplemente has llegado a ese capítulo ¿sabes? pero vamos o sea decir que no quieres ver One Piece porque no trata temas serios es como decir que por favor pongas modo fácil en el Dark Souls ¿sabes? o sea ese tipo de gente se está desarrollando ahora mucho y yo al final lo que haría de verdad es decirle no lo veas no lo vas a entender no lo vas a apreciar vete otra cosa que te guste y un hater más para One Piece pero y por ejemplo si a mí o sea yo digamos que estoy como medianamente convencido de que One Piece efectivamente se va a poner bien ¿vale? al fin o sea después de los 300 capítulos estos de puro trámite y pura bladuría se pone bien la serie yo ¿qué cojones hago en esos 300 capítulos? o sea es que no estamos hablando de 10 capítulos que son buenos pues mira me tiro una tarde aburrida viendo 10 capítulos y ya está son 300 o sea hay animes que son 10 veces más cortos ¿qué hago yo en esos capítulos? son más cortos lo que pasa es que tampoco da tiempo a conectar o sea a mí por ejemplo una de las series que más me mola como te he dicho antes es la primera temporada de Tokyo Ghoul me parece que es una serie que la idea está guay que los personajes incluso están guay pero al final quieren ir tan rápido que por ejemplo del salto de la temporada 2 a la temporada 3 no tiene ningún tipo de sentido yo de hecho pensaba que estaba viendo otra serie y me había equivocado al escribir el título entonces hay series que las intentan hacer tan cortas que no le da tiempo a desarrollar bien para que tú conectes bien por ejemplo la primera temporada de Sword Art Online me parece que es una idea increíble no sé si es que tienes que presentar los 20 20 y pocos capítulos para que te lo compren o no y cuando te lo compran ya te arrepientes porque una serie que costa de 100 pisos al final han mostrado 4 voces y no la has desarrollado bien entonces si la gente que ha tenido la mentalidad de One Piece de decir vamos a hacer las cosas largas hubiesen cogido por ejemplo la serie de Sword Art Online es una serie que te podría haber durado 100 capítulos sin ningún tipo de problema y dura 24 bueno dura 24 y de hecho creo que en el 14 al 16 ya se han pasado los 100 pisos ¿sabes? entonces hay series que quieren resumir más hay series que no resumen hay series que se apoyan tanto en el manga que dan por hecho que una persona va a seguir las dos cosas como puede ser el caso del Tokyo Ghoul o hay series que directamente lo comprimen demasiado y es toda información toda información no hay un momento de desconexión de alegría de nada por ejemplo ataque a los titanes creo que está muy bien pero es un ritmo muy constante o sea si tú te ves 10 capítulos seguidos te vas a perder porque vas a estar en un piloto automático y te vas a perder algo y vas a tener que volver para atrás para verlo One Piece te da te concede esos momentos de decir venimos de una gran pelea viene otro momento viene otro estado emocional es un momento más de calma en el bar de alegría de ver el buen rollo que tienen entre la tripulación como te decía ver cómo trata la tripulación a Luffy fuera de un combate importante cómo vuelven a otro importante cómo se encuentran con un personaje que parece que no pasa nada en el capítulo 25 y de repente en el 130 aparece y es vital para el barco Jinbei un poco por ejemplo al principio es como es importante no sé si aparece siendo Shichibukao se hace después pero bueno está más desapegado lo que es la tripulación y luego ya va ganando mucho protagonismo dentro de lo que es la tripulación principal pues es lo que te digo lo que pasa es que yo no sé quién es Jinbei yo solamente hateo One Piece yo no sé quién es Jinbei entonces no me sirve ese ejemplo bueno bro pues yo que sé es como la gente que me hatea a mí y tampoco me he escuchado mis batallas bro está bien que odies tío pero entonces deja de ver One Piece te metes a Twitter das F5 en marca a ver si el Madrid ha fichado un MAP y ya está me parece de puta madre vale entonces tú crees que la largura de la serie está bien o sea no se podría hacer un poco más concisa sí evidentemente se podría hacer un poco más corta yo creo o sea hay momentos en los que se se alarga o sea es verdad que se alarga tampoco estamos hablando de que la serie esté súper optimizada si es verdad que creo que se alarga mucho ¿tú crees que sea por dinero? y no porque el autor simplemente quiera hacer bien la historia no lo sé no lo sé o sea tampoco sé cómo es en el manga pero en el anime es verdad que hay momentos que los recuerdos son muy muy largos ¿sabes? por ejemplo los combates no me parece que sean extremadamente largos pero también son un poco largos o sea me refiero el combate que tiene Luffy creo que es no me acuerdo el nombre el primer hijo de Big Man eso es el tercer Katakuri sí Katakuri creo que es el segundo hijo el tercero pero bueno el primer comandante sí sí es por ahí es un combate que está guay pero yo creo que se puede dar cuenta del truco un poco antes por ejemplo ¿sabes? pues ese tipo de cosas evidentemente si tú quieres optimizar el tiempo de cada 20 capítulos dos te puedes ahorrar casi seguro ¿sabes? uno o dos te puedes ahorrar pero es lo que te digo creo que la gente la gente que de verdad quiere ver One Piece o es seguidor de One Piece asume que es una serie larga asume que hay momentos en los que son capítulos que te los vas a comer y es como plan bueno este me lo he comido y ya está pero que de verdad creo que trata con una madurez muchos temas sociales muy diversos de todo tipo y que no es simplemente ya te digo un anime de pelea dentro de que los animes de pelea solo están muy guay lo que te he dicho Dragon Ball solo de pelea yo me flipa me he visto Naruto y me flipa o sea de hecho Naruto me parece que tiene una argumentación y tiene un hilo de historia que está muy chulo y que yo por ejemplo antes de verlo era como plan Naruto además Naruto es como que es como la idea que tiene la gente que no ve anime como del friki típico de en plan este ve Naruto ¿sabes? es como es la serie que se usa para determinar que una persona es como friki de modo despectivo pero lo ves y tío de verdad que me parece que es una serie que tiene arco muy guays ¿sabes? si Naruto yo ya salgo del nivel hater es que no me está aguantando me dan ganas de darte la razón te doy mis 10 mis 10 como argumentador te voy a fichar para argumentar efectivamente Naruto y One Piece yo creo que son series que también mucha gente tira el prejuicio como lo que he hecho al principio de decir que como son dibujos pues claro que va a ser pan niños y ya está pues efectivamente yo creo que son series que si por ejemplo se llevase esa trama a una serie de verdad un live action de personas y tal muchísima gente le daría la oportunidad que no le da por el simple hecho de ser anime y la gente lo fliparía porque además ambas series es que enseñan un montón a nivel de ideales de conceptos de eso de la libertad el luchar por tus sueños el poder de la amistad todas esas cosas son cosas que se tratan muchísimo mejor en animes que en series de verdad no hombre y es que es eso el clasismo la esclavitud por lo guiojin también o sea se trata un montón de movidas que son muy importantes ¿sabes? y que luego es verdad que tú lo puedes ver por dibujos y se planteó hasta cierto punto lo entiendo pero por ejemplo creo que Death Note se ha intentado hacer con personas y no ha tenido la misma importancia ni el mismo éxito ha sido una patata pero a ver escúchame o sea sin prejuicios ni ser racista L el personaje más blanco del puñetero anime te lo ponen negro o te ponen Amanemisa o sea perdón Akira que es un tío muy inteligente y hace un par de cagadas por amor en la serie de Netflix es como joder o sea si ya te follas el guion y te follas el concepto de personaje pues como va a salir bien ¿el qué? cambian el guion no es que ni la he visto o sea es que yo vi que estaba y me dijeron la gente si te gusta ni lo veas directamente claro y es como en plan y además yo cuando me aconsejan eso suelo hacer caso porque ya cuando fui de pequeño a ver Dragon Ball al cine eso ya fue ya fue de verdad de personas de verdad ah el Dragon Ball Revolution este o algún no lo sé pero es de hace muchísimo tiempo muchísimo muchísimo tiempo y fui y uff no o sea cuando quiero ver una serie de personas de tal me veo una serie de personas cuando quiero ver un anime un anime pero yo adaptaciones no me veo porque no suele salir bueno de hecho yo tengo entendido gente que ha visto la de Death Note de Netflix y no ha visto el anime no les parecen malas películas porque al final es verdad que parte de la misma premisa o sea puede ser la libreta un detective un tío malo y ya está entonces si no has visto el anime igual sí que te puede gustar pero es verdad pocos también pero ya no solamente porque lo diga a favor del anime respecto a personas o sea Nerea o sea mi pareja era muy fan de pequeña historias de Idun o algo así puede ser o historias de Idun o algo así no lo sé pero era un libro era un libro que por lo visto la autora había muchas ofertas que tenía de hacer una adaptación a serie porque tenía miedo de que no lo trabajasen bien y creo que el año pasado o hace dos años lo hicieron y que los seguidores de ese libro que eran muy fieles del libro no les había terminado de convencer la adaptación entonces no lo digo como algo malo sino que muchas veces adaptar algo es muy complicado ¿sabes? siempre dicen que los libros y demás que suelen ser mejor por ejemplo con Harry Potter yo no me he leído los libros pero dicen que las películas están muy bien pero que los libros le dan mis vueltas que las adaptaciones son muy difícil entonces cuando algo empieza por algo principal por ejemplo Atac a los Titanes también me parece una serie que tiene su incertidumbre que tiene su madurez tal yo no me lo imagino con una buena adaptación a no ser que es una superproducción de decir no tal no me imagino una adaptación o sea creo que es el camino correcto de hacerlo con dibujos porque es la manera de poder transmitir al final lo importante de la historia ¿sabes? claro es que no puedes animar perfectamente 3D un titán y aunque lo animes perfectamente o sea pongamos un Naruto que lo hacen en live action pues es que no va a ser lo mismo para empezar ver a Naruto en dibujo que una persona real o sea por mucho que se parezca a Naruto o sea es que no es Naruto de verdad entonces tú ya no lo ves igual y yo que sé hace un cago en Bunshin y de repente el humito pues es que tampoco es igual todo cambia tanto que aunque lo adapten perfectamente al simple hecho de ser personas en vez de dibujos la joden mucho ya claro y te has enterado de que van a hacer live action de One Piece Netflix ha pillado serie o va a ser como una película resumen creo que va a ser una serie de Netflix no sé ni cuantos capítulos ni nada pero lo ha pillado va a ser como una versión que van a hacer ellos y ya está ¿no? sí lo que no sé si van a ser fieles a alguna saga o algún arco no lo sé lo que sí que sé es que es como que están puestas muchas esperanzas porque por un lado es producción de Netflix que al final Netflix bueno está Death Note pero bueno se supone que Netflix tiene prestigio para estas cosas se supone el director no sé exactamente quién es pero es un tío de Hollywood muy pepino está supervisado por Ichiro Oda que es el propio autor del manga que si Oda da el visto bueno normalmente suele ser pues porque promete por lo menos porque Oda la verdad que es muy protege mucho su serie y hay un presupuesto no recuerdo cómo era el dato exactamente pero creo que era que por capítulo tenía el mismo presupuesto que cada capítulo de Juego de Tronos o sea hay una puta idea de olla que flipas pero aún así yo no estoy nada esperanzado o sea yo lo veré porque a ver si es una superproducción está el mismo autor ahí delante para ir dando looper de algo que tal lo que pasa es que yo creo que una adaptación a un arco es muy difícil darlo o sea yo creo que vale es una serie muy larga es muy tal se puede poner emocionante a partir del capítulo que tú quieras pero creo que es una serie que la tienes que ver desde el principio o sea tú dices bueno a mí el capítulo la empiezo a ver desde 230 no ya te has perdido muchas cosas no entiendes la mitad de las cosas tal cual si hacen por ejemplo si animan en vez de Marineford o algo así si animan por ejemplo el pasado de Luffy cuando se come la fruta y todo no está mal porque es la base te crea la base pero claro si luego no vas a seguir para nada más o sea obviamente no van a hacer la serie de todo el anime porque no acabo en la puta serie entonces es un poco fluje ahora por bastante el lado pero bueno yo al final pues como One Piece gira bastante en mi vida pues obviamente lo veré y le daré una oportunidad pero ya te digo que esperanza es cero o sea ya pero bueno y ahora vamos a tirar a otra sección vale que está ya hemos dejado hace bastante rato de lado lo del modo hater que me estaba me estaba mordiendo mucho la lengua porque estaba como es que tienes razón es que tienes razón es que tienes razón pero claro había que actuar un poquito ¿qué les pasa? yo tengo amigos que me dicen vale está muy guay tal pero como a ver todos esos capítulos y hopla a ver sé que yo tampoco te puedo mecer de que te veas mil capítulos ¿sabes? está claro yo lo que te digo es que yo los he visto que a mí me merece la pena que creo que es una serie que está muy bien desarrollada y ya está que evidentemente tú no tienes tiempo o te da mucho aprecio verte mil capítulos vete hay muchas series muy buenas hay muchas series muy buenas la última que ha salido la de Tanjiro esta ¿cuál era? ah Kimetsu mira te ves esa no sé si tiene veintipocos también poca hostia tiene sí y luego tiene la tiene una animación muy guapa tiene una peli de esta chula es nueva o sea que es muy fácil ir al día hay muchas que son muy recomendables pero creo que es verdad que One Piece a una persona que no le guste el anime o sea a la típica persona que ha visto solo dos animes tal no puede empezar con One Piece y los capítulos y de esa intensidad y de una profundidad tan grande ¿sabes? yo siempre lo comparo con el sexo anal hay que empezar poco a poco empiérzate con un Death Note o con un Shingeki no Kyoin pero no empieces con la polla de negro ¿sabes? es difícil tal cual pues sí vale y lo dicho ahora vamos a pasar a te voy a dar a elegir entre cosillas ¿vale? de One Piece y vas a tener que decantarte por una básicamente la primera de todas es sencillita y es si tuvieras el poder para quedarte o con una fruta del diablo totalmente aleatoria o sea que te puede tocar la de Kaido y ser un pepino de la hostia un dragón guapísimo o te puede tocar la de Kinemon que te tienes que poner una hoja de papel en la cabeza y te conviertes en ropa si tuvieras una fruta random o un Haki random que solamente hay tres pero los tres están bien ¿qué elegirías? ¿te jugarías la fruta o irías al Haki? ¿Haki cuál había? o sea está el de el de arma y el de y el del rey ¿no? o sea el que te pones el del rey que tumba todo Cristo el de armadura que es lo del puño negro que armas ¿no? eso es y el de observación que es el que tiene Katakuri el hijo de Big Mom de poder ver un poco el futuro esquivar y tal hostia mira yo en tu caso lo tengo clarísimo ya está o sea a ver me refiero es que claro o sea para empezar yo creo que el Haki más pepino o sea el Haki del rey este es mejor que prácticamente casi todas las frutas muy posiblemente pero es que hasta el peor Haki ya me parece que es top 20 frutas ¿sabes? sí puede ser ahora el Haki del rey por ejemplo por lo menos hasta lo que se ha visto en el anime y demás tiene una función que es muy útil para Pringaus pero para un tío fuerte no sirve o sea Luffy no le puede hacer un Haki del rey a Kaido y tumbarlo no eso está claro por ejemplo también es verdad que puedes tener una fruta pero contra otras frutas a lo mejor no te sirve pero teniendo Haki contra frutas contra cualquiera eso sí o logia ¿sabes como se llaman? sí las logias eso es claro ahí tener un Haki de armamento o de arma te viene claro sí en el caso de One Piece yo había pensado que te hubiera rentado bastante tener el Haki de observación para predecir lo que van a decir tus rivales en las batallas como lo uses porque en verdad Luffy que es el protagonista y todo muy bien pero en verdad la fruta que tiene o sea es goma es una mierda o sea que de todo bastante bien pero a lo mejor de manera ingeniosa puedes utilizar las cosas de una manera bastante top pero sí es verdad que creo que los Haki hombre en el caso de la de Luffy la mejor fruta es el o sea el mejor Haki es el de armadura yo me referiría por ejemplo tú estando en una batalla de gallos quiero decir el de observación viene que ni pintado hombre si permitir lo que va a decir el pavo pues parece importante también claro claro sí sí vale siguiente estarías en la tripulación de Foxy Foxy el zorro ¿recuerdas quién es? Foxy el zorro el de el del que hacen como juegos contra Luffy que se van quedando que se van robando miembros de tripulación que tiene como un rayo que ralentiza creo que igual te queda lejos es uno es que no puede no puede azul o algo así o que tiene la nariz muy larga es que no sé sí eso es uno que tiene la nariz muy larga uno que es bastante ridículo espera te pongo te enseño por aquí por Discord a ver si a ver si no se ve un cagado sí ese ese este ¿vale? en la tripulación de ese o en la tripulación de Wapol ¿sabes quién es Wapol? el del arco de Chopper el que se come hipopótamo sí eso es el que es como un hipopótamo ¿en cuál de las dos tripulaciones te pondrías? tía eh no sé bastante horribles eh una puta mierda pues en la de Foxy tío a ver si le puedo robar también yo la de Foxy es que en la en la comunidad así de One Piece y demás o sea un poco pues entre los que nos movemos hay mucho meme con Foxy o sea Wapol bueno está ahí un poco olvidadete pero Foxy es como nuestro como nuestro dios ¿sabes? o sea es como que tenemos una religión de hecho yo no descarto algún día hacerme un tatuaje de ese personaje de hecho bueno no tendrás el Twitch abierto pero es que si miras el chat ahora pone eh Foxy God Foxy no sé qué o sea la peña está que no que no caga con Foxy es la hostia vale si tuvieras que elegir tú a los miembros para una batalla de freestyle miembros personajes de One Piece ¿a quién pondrías como equipo en plan pues a el DJ poniendo las bases al presentador al juez y a tu rival empecemos uno porque igual es mucho el DJ yo es que el DJ lo veo muy claro la verdad de hecho eso es Apu no me acuerdo que tiene como los brazos vale Apu Apu como DJ era lo más previsible efectivamente ah puta es que para hay uno que de hecho lo están diciendo en el chat que tú claro tú todavía no conoces porque no has entrado en los 15 capítulos de claro esta pregunta pierde bastante pero bueno hay alguno algún músico hay por ahí también que podrías poner por ejemplo incluso Bruca Piano Bruca Piano y ampliándolo a más animes por no cerrarnos solamente en One Piece ¿a quién pondrías como rival? porque es que ya lo tengo clarísimo o sea fuera de One Piece pero como rival como rival en plan para echarte un free contra él pues tío evidentemente asumiendo que sepa rimar sí sí o que lo intente por lo menos que sea conocido por eso pues no pero o sea si pudiese rimar yo creo que con Kira o con L yo creo vale vale yo estaba pensando en Killer B el de Naruto que como ya es rapero más o menos per se pues de hecho la peña lo está diciendo en el chat Killer B pero sí la verdad hombre si le das la capacidad muy mental es como ese juego también de decir qué te está haciendo el otro cómo te sobrepones a eso rápido cómo te guía por un lado cómo sales por otro entonces es como ese juego que se traen entre ellos dos todo el rato pero rimando obviamente claro pues entonces sí o sea si le diéramos la capacidad de rimar a cualquiera sin ninguna duda efectivamente yo creo que Kira o L serían de campeonato y a juez ¿a quién pondrías como juez? de todo anime también no solo One Piece pues juez tío complicado muy complicado porque al final que tenga características como para para poder ya o sea a ver te digo si pones a los tres almirantes de la marina tío que esta no sé si una jo la justicia si no habría tongos ¿sabes? sería bastante importante eso de que no hay tongos Aokiji el de hielo ya le dejó escapar a Nico Robin de pequeñita pero bueno siempre hay algún juez ahí un poco más despistado siempre ¿no? vale vale luego bueno vamos a dejar ya eso y ¿saldrías de fiesta con Kaido o de cena con Big Mom? de fiesta con Kaido la verdad de fiesta con Kaido es peligroso Kaido borracho de cena de con Big Mom a ver cenar con Big Mom es verdad que el problema de Big Mom es que la cena puedes ser tú también es el problema pero con Kaido o sea te vuelve a la cabeza en un momento o sea como como recibo o algo pues también también o sea pero te quedas con Kaido ¿no? además igual hasta le caes bien ¿no? y puedes echarte unas risas claro va siguiente Nami o Robin tú verás cómo la interpretas yo solo te pregunto Nami o Robin Nami Nami ¿en qué aspecto? tope en todos en todos sí o sea el personaje me gusta bastante más o sea al final lleva también más tiempo creo que la escena la primera escena como en plan o sea de hecho tienen como una escena muy parecida para mí no parecida pero sí bien a interpretar un poco lo mismo lo que te comentaba antes de cuando están justo con Robin en las torres cuando le dice ¿quieres o no? y dice ¿quiero vivir y tal? y Nami es cuando le pongo pero para mí el momento de ponerle sombrero es el primer momento de decir uff este pavo ya no está de risas ¿sabes? entonces creo luego más lo que aporta la banda todo eso o sea me refiero la cartografía dentro de un barco pirata es que me parece esencial ¿sabes? o sea todo lo que aporta entonces es un personaje que me gusta más que el otro claro yo en este aspecto también estoy bastante de acuerdo yo siempre he considerado a Nami bastante importante siempre lo digo por lo mismo porque es que de no ser por Nami ni hubieran pasado al Grand Line ni hubieran subido a la Isla del Cielo o sea quiero decir no es una tía que aporte en combate como puede aportar Nico Robin que tampoco lo hace mucho últimamente pero bueno puede aportar más en combate que Nami pero como bien has dicho antes One Piece no son solo batallas y de hecho es quien es ni lo más principal y Nami es primordial esto es como se llamen evidentemente Robin tiene una trascendencia importante pero respecto a lo que es la tripulación o a lo que viene siendo la serie hasta ahora creo que Nami tiene más pondera más creo que si los Mugiwaras ahora están vivos es gracias a Nami en gran parte pues como ha sido gracias a Frankie por hacer el barco a Luffy por pelear y tal y cual pero es verdad que hasta el momento Robin tampoco ha tenido eso una de decir joder de no ser por Robin estaríamos todos muertos igual algo tiene pero eso o sea que el papel de Robin será el final de la serie cuando mole de verdad y luego bueno mira esta no me voy a preguntar pero he visto que Shain Jandro ha preguntado por aquí dice ¿Sanji o Zoro? por igual honestamente por igual o sea me parece que o sea para los Mugi de ese fondo como el o sea no no que ejerzan los mismos papeles pero si tienen como un rol respecto a la tripulación que para mí es muy igual o sea evidentemente Zoro es como el segundo a bordo ¿vale? pero para mí es como muy importante o sea son como los puntos de apoyo de Luffy de potencial y tal prácticamente cada uno tiene su momento un poco de destacar más y al final son como los que se aguantan el mano derecha y mano izquierda en los combates uno a uno cuando se hay las alas del rey de los piratas prácticamente yo no sé o sea tienen cada uno su momento carismático ¿sabes? uno perdiéndose por ahí el otro con las mujeres con no sé qué o sea creo que cada uno tiene como sus detalles de carisma tal pero ninguno me gusta más que el otro pero me gustan ambos la verdad que me sorprende la respuesta porque normalmente es como es algo en lo que sí que hay normalmente un bando ¿sabes? o sea te pueden te pueden dar igual pero siempre vas a decir es que Sanji me hace más gracia es que Zoro tiene momentos más épicos siempre hay alguien así así que me sorprende la verdad que que te pongas ahí en 50-50 mola mola luego si tuvieras que elegir entre ser pirata marine o revolucionario ¿con qué te quedarías? a ver a rangos iguales entiendo o sea no vas a ser el que limpia los barcos si eres un jonko o eres un almirante o monkey dragon directamente o sea quiere decir si te pones top eres top en los tres claro a ver como pirata está más guay o sea creo que también bueno hasta hace poco por lo menos han tenido también más rangos que si los ichibukae que si los jonko ¿sabes? o sea creo que han tenido también como más papeles más guays y la marina al final quitando que esas de los tres almirantes garp y o sea un guay estar ahí muy retirado ya no hay de los revolucionarios ya te digo de el padre de luffy tampoco hay mucho que se sepa y sabor no es un personaje que me acabe tampoco de convencer del top entonces creo que pirata tiene mucho más más profundidad además eres más libre y tienes menos presión a ver a no ser que sea los mugiwars ¿sabes? que decir un pirata pues se puede ir ahí hacer el tonto shanks mira shanks en realidad sí que tiene presiones pero es bastante libre digamos de hacer lo que salga de la poronga y la última que tengo aquí de elecciones luego voy a leer tres o cuatro preguntitas de los nakamas aquí en el chat que la verdad que me están pareciendo interesantes una cena con Sanji o una noche con Boa Hancock es posible que en las dos haya comida a ver Sanji tío hay que probar o sea hay que probar es que además tío mola porque es como plan está como muy exagerado el tema de la comida y cuando tú le pones un compate tío que se cogen los mulos esos tío de carne gigante eso es la vida real o sea si hay algún sitio que haga que alguien me avise por favor porque yo quiero ir además como que le pido con unas ganas tío es como plan eso es espectacular yo me acuerdo yo me acuerdo que tuve una historia curiosa con eso y es que yo viendo Digimon de pequeño sería pues la tarde más o menos y viendo Digimon de repente le estaban haciendo a Tai al prota una tortilla francesa o sea huevo y ya está y tenía un pintón increíble y yo le dije a mi madre oye mamá quiero hacer tortilla y luego me encuentro con la tortilla francesa que es lo más cutre del mundo ¿sabes? y me dio un bajón ese día pero es que me acuerdo la verdad que sí y bueno ya para cerrar el directito y no estar aquí ocupando mucho más tiempo vamos a leer dos o tres preguntitas del chat y una que he leído antes es si te harías algún tatuaje de One Piece no sé si tienes tatuajes tampoco la verdad no tengo tatuajes o sea no es una no me llama mucho la atención o sea me gustan verlos evidentemente de hecho tengo un colega que se va a hacer ahora lo ha pagado ya y tal el que ha mea padre e hijo y además el diseño está guapísimo a tope o sea me gustan verlos y tal pero no soy de hacerme ahora que si algún día me diese por hacerme tendría uno seguro cien por cien de One Piece sí seguro yo estoy aquí haciéndome todo el todo el brocet mira tengo aquí o no sé entero ¿no? pero tengo ahí el quiero vivir de Robin tengo por ahí un Sanji ahí bastante pepino y eso sí voy a hacerme todo este brazo va a ser entero de One Piece luego ya más cosas Fairy Tail no sé si habrás visto sí la he visto la he visto bastante Doctor Stone de hecho de los personajes que más me molan sí pues es bastante hateada por la peña ya pero bueno al final es más esa sí que tiene mucho más solo combate muy rápido muy tal bueno epicidad espectacular Erza pues simplemente de los mejores personajes ever Fairy Tail es o sea eso no tiene una historia increíble y tal te junta cositas guays pero tampoco tampoco es una historia increíble sin embargo es epicísima sí está muy chula y la otra pregunta que le digo por ahí que también me ha dado curiosidad a mí es saber si has llorado en algún momento viendo One Piece o tú no eres así digamos tan sentimental para la serie en ese aspecto de llorar no o sea sí es verdad que me motiva bastante o sea en plan o sea en los momentos tristes no me pone triste ¿sabes? ya pero los momentos eso es como te digo cuando le pones sombrero cuando quemas la bandera cuando haces esa movida de decir épico se va a liar bien eso sí me motiva bastante o sea ahí sí me genera mucha sensación sí vale vale es que además es que estaba pensando Laura mientras dices en los capítulos que te quedan del anime que hay como bueno el flashback de Oden ya está bastante bien animado o sea es bastante espectacular lo que ya has visto pero es que hay dos tres momentos hay en plan súper bien animados y súper simbólicos que hacen como referencia al principio de la serie que o sea yo yo lo estaba describiendo mientras veíamos cada capítulo en directo aquí y tal yo describía que eran películas de 20 minutos tío o sea eran una locura como parecía Stampi parecía One Piece Stampi la última película y por aquí preguntan bueno tu escena favorita por lo que me estás comentando porque me estás repitiendo mucho me imagino que será la de quiero vivir de Robin ¿no? no te creas o sea me mola mucho la del sombrero de Nami me marcó mucho al principio por lo que te digo de que es como en plan nadie toca este puto sombrero no sé qué y ya llega un momento en decir calma y me gustó mucho la reacción de Garp en lo de Ace o sea cuando le hice algo así apriétame contra el suelo agárrame que lo me lo encargo pues igual por ahí cuando cuando esquiva los dos disparos de Kuma bueno los de los robots Luffy en el reencuentro después de los dos años en plan con girar y con el botón no sé qué eso me gustó mucho porque llega a darte con mucha desesperación la primera vez que los manda a todos a volar que tú no sabes ves la superioridad que hay de nivel y de potencia o sea dentro de que es el original obviamente puedes pensar que un robot pero bueno tú yo era más pequeño en ese momento no pensaba y ves como esa diferencia de nivel solo con uno y de repente te aparecen dos y ya es como en plan los dos años ando afecto porque ya le suda los huevos bastante que haya dos como se ha hicieron ¿sabes? o sea ya está otra cosa entonces no tengo una en concreto pero creo que por ese tipo de escena me molan bastante vale vale pues me gusta no había caído en esa que has dicho de Luffy cuando vuelve contra los pacifistas es un momentazo además ahí está sonando creo recordar que suena uno de los openings sí sí brutal pues bueno pues una horita de directo yo creo que bastante bien muchísimas gracias Chuty tío por haberte pasado hombre ha sido encantado y nada si quieres decir unas últimas palabras para los nakamas que hay aquí mil cien personas aquí echándonos un ojo nada por eso lo que os digo o sea lo que te comentaba antes de venir que son como hablar de guapiver hay un poco por eso porque es como en plan no soy súper tryhard de la serie entonces hay muchos nombres muchos al costal que no me sé y sé que muchas veces la gente que es muy específica en cosas de nicho son como muy como no vas a saber esto muy no sé qué pero nada la verdad que la serie está muy guay tío me alegro de venir de charlar de cosas diferentes porque últimamente evidentemente siempre tengo entrevistas es hablar solamente de free de batallas y muy de lo mío y nada pasar un rato así más discernido más tranquilo pues me ha venido muy bien que muchas gracias a la gente por estar espero que la haya entretenido por lo menos la charla seguro a seguir viendo la serie yo la verdad que te he visto muy fluido tío te he visto o sea que se ve que tampoco ves la serie por ver digamos cuando me he puesto ahí modo intento de hater para que me argumentes y tal he visto que es que la niña es interiorizada tío yo siempre digo que One Piece va a ser una de las mejores historias jamás contadas así que nada Nakamas muchísimas gracias a todos por haber estado aquí nos vemos prontito con mucho más contenido más invitados más videitos en YouTube y demás y os recuerdo por cierto que la review del capítulo de ayer está subida un saludo Nakamas y nos vemos pronto con más contenido chao chao